¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, pésame! ¡Ven a los dos! ¡Los dos! ¡Dime! ¡Tú, tú, tú! ¡Atrás, atrás! ¡Sigue! ¡Sigue, Pálin! ¡Sigue, Pálin! ¡Mario! ¡Sigue! ¡Los dos! ¡Pálin! ¡Ven! Atrás, sube Pablo, eh, Pablo arriba Arriba, dos, dos Atrás Atrás, sube Bien Atrás 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 Gracias.